Música Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, en Venezuela hay una ley aprobada en el año 2000 popularmente conocida como la LOBNA, Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. No se confunda con el lugar en que según Nicolás Maduro se encuentra el dólar en relación al petro, en la LOBNA. El objeto de la LOBNA es regular los derechos y garantías, así como los deberes y responsabilidades relacionadas con la atención y protección de los niños, niñas y adolescentes. Una vez dicho esto, damos el pase a Vienesolana de Televisión, donde unos menores de edad nos deleitarán con una simpática canción dedicada a la unión entre las naciones del mundo. Música Fantástico, por su presentación, 10 minimazos de chocolate. Esa canción cargada de odio y groserías, interpretada por niñas, niños, adolescentes y un mamarracho, es lo más terrible que he escuchado desde que fui a Diosdado World. Me voy a ver en este momento, no quité esa fotografía, por favor. Vean ustedes la entrada a Diosdado World, vean ustedes. Noten especialmente las grandes figuras a los lados, ¿no? Las columnas que sostienen a Diosdado World. Esas son dos figuras que representan al Diosdado en sí. Ahí está Diosdado, pues ahí lo pueden ver. Ok, cuando ustedes vayan a Diosdado... ¡Qué cosa tan horrible! Cuando ustedes vayan a Diosdado World, visiten el maldito mundo. Pitiyanki son... Ah, no, 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 dice así, no dice. Ponlo otra vez, espera, espera, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ok, ya va, ya. Esto lo ensayé yo, me salió bien al principio, para que no me aprendí la canción. Tendría que estar loco para aprendérmela. Ok, ya estoy listo, vamos a empezar otra vez con la canción. Ahí va. Pitiyanki son, ya lo van a ver, todos van a arder, van a fallecer. Púdranse, danse por él, los seréis, ensartados lo veréis. Qué maldito el mundo es, venenoso amargo es. Viva Chávez, nuestro rey, coman carne con Nusret. Ok, mucho mejor así, mucho mejor así. Terrible, por cierto, la canción. Terrible, todo el lugar, todo es fatal. Un pésimo lugar para visitar con la familia. Bueno, volviendo a la muy lamentable participación del grupo infantil en el programa de televisión de Diosdado Cabello, no sé cuántas violaciones a la LOVNA pueden contarse ahí, pero les aseguro que la manipulación de niñas, niños, adolescentes y un mamarracho con un propósito político es una. El uso de un lenguaje inapropiado es otra. Y la incitación al odio hacia quienes piensan diferente definitivamente es otra más. Además, resulta al menos lamentable que un pequeño grupo de delincuentes mantengan secuestrada a Venezuela y más lamentable aún que las Fuerzas Armadas lo permitan porque al final, si bien corresponde a la sociedad en su conjunto poner un parado a este patético episodio de nuestra historia, son nuestros militares, el pueblo venezolano en armas, nosotros mismos en uniforme, quienes tienen la obligación de hacer respetar las leyes si es que los demás poderes no se encargan o por alguna razón están impedidos de hacerlo. ¿Qué pasa con ustedes, señores militares? Y no me refiero a los que aplauden fuera de sí, al coro de niños que acaban de ver en Venezuela de televisión. Le hablo a los que escogieron la profesión castrense como un noble acto de amor a la Venezuela que levantaron nuestros antepasados con sudor y sangre. Le hablo a quienes escogieron la profesión castrense para garantizar la soberanía de una gran nación ejemplo en mil formas para el mundo. Y no es un llamado a un golpe de Estado. Es mi derecho a exigir que quienes violan la Constitución a diario y desgracien la vida de quienes sí la respetan, sean capturados y puestos a la orden de verdaderos tribunales. Eran otros tiempos, otras mentes, otros corazones, cuando en el canal de todos los venezolanos, los niños compartían mensajes instructivos o para el sano entretenimiento. El ser cólera, muchachos, es una antigua enfermedad, una antigua enfermedad. Dígame algunos consejos para que no nos pase nada, para que no nos pase nada. Para que no nos pase nada, lo importante es la limpieza, lo importante es la limpieza. Debes lavarte las manos cuando vayas a la mesa, cuando vayas a la mesa. Contesta por tío Simón, muy distinto al insulto a por tío Diosdado que vimos ayer miércoles a las 7.47 minutos de la noche. Dice que el país no sirve, que mejor no es Nueva York. Vete pa' coña en su madre, que la gente es mejor. Vete pa' allá vivís, para lo no capacito. Y déjame a nosotros, un hombre de la justicia. Bueno, aquí se las dejo una vez más para que la desempolven, la apliquen. La llaman LOVNA, Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En otro orden de ideas, falta pocos días para la realización de la 73ª Reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o como la llama María Gabriela Chávez. ¡Ay no! ¡Qué fastidio! Desde el año 2014, María Gabriela es embajadora alterna de Venezuela ante la ONU. Alterna porque no siempre está. Depende del Fashion Week, los conciertos de Madonna, ese tipo de cosas. Por cierto, hace pocos días la hija de Chávez publicó en su cuenta en Twitter un mensaje en respuesta a las revelaciones de un ex colaborador cercano del gobierno de Néstor Kirchner, quien dijo que Hugo Chávez y el expresidente argentino se habían repartido 50 millones de dólares producto de un negocio que hicieron con bonos de la República Argentina. María Gabriela dijo, Pero claro, los tengo guardados en una lata de galletas. Hashtag, Chávez los tiene locos. Bueno, ¿quién está más loco? ¿El que denuncia con pruebas un caso de corrupción? ¿O quien esconde 25 millones de dólares en una lata de galletas? Por favor, si es el primer lugar donde revisa los cuerpos de investigación cuando practica un allanamiento en las latas de galleta. El tema es que se va a realizar esta cumbre de la Asamblea General de la ONU a la que asistirán muchísimos presidentes del mundo menos Nicolás. Porque según él, y que lo quieren matar. Yo le tengo una idea. ¿Qué tal si su intervención la hace vía Skype desde el restaurante de su amigo Nusret en Nueva York? Así relanza aquel emblemático momento con un toque de sal y dice, ¡Aquí huele a parrilla! Y Nusret al día siguiente puede agregar, ¡Aquí estuvo el diablo! Cambiando de tema, una noticia que finalmente despeja una inógnita, una incógnita, ya estoy hablando de papeamiento, una incógnita instalada en nuestro disco duro por años. La inclinación sexual de Bert y Ernie. Ambos personajes de Plaza Sésamo. Miren, crecimos con la curiosidad por saber si esta pareja de Muppets era gay. Sí, la gente lo sospecha porque Bert y Ernie viven juntos, siempre están juntos, duermen en la misma habitación y, bueno, bailan muy bien. La prensa amarilla siempre ha encontrado tela que cortar con historias ficticias y reales relacionadas a estos dos personajes. De hecho, dicen que una vez Elton John se escapó en su época de soltero con uno de ellos a Cabo San Lucas, pero no es información confirmada. Entonces, el hecho es que uno de los escritores de Plaza Sésamo admitió a la prensa que efectivamente Bert y Ernie son gays y quienes crecimos con ellos no podemos estar menos que contentos. El escritor de los personajes se llama Mark Saltzman y admitió que cuando creó a la pareja de Muppets en 1969 lo hizo como reflejo de la relación que él tenía con su novio. Ahora bien, la historia no termina aquí. Los ejecutivos de Plaza Sésamo, otra vez el planteamiento, los ejecutivos de Plaza Sésamo publicaron un comunicado rechazando que Bert y Ernie sean gays. Aclaran que son Muppets y que simplemente son buenos amigos, que su sexualidad es irrelevante. El debate está abierto, señores. Si bien parece buena idea que la relación entre Bert y Ernie inspire a cualquier ser humano a superar tabúes que al final del día solamente suman a la más profunda ignorancia, también es cierto que hay que desmitificar el hecho de que alguien sea o no sea gay. En este mundo nos toca nacer tal y como venimos, con todos los derechos iguales y los deberes. Todo el mundo compartimos los mismos. Puede resultar contraproducente seguir alimentando clasificaciones, divisiones entre nosotros mismos. Bert y Ernie pueden hacer de su trasero un peluche. Bien, oye, por cierto, les tengo una noticia. Bueno, ya se los voy a comentar. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama nuevamente, las fechas están en pantalla. En Santo Domingo nos vemos la semana que viene. El 29 de septiembre, Salt Lake City. 5 de octubre, Houston, Texas. El 6 de octubre, Phoenix, Arizona. 20 de octubre, en Paramá. 31 de octubre, Aventura, aquí en la Florida. El 3 de noviembre, Austin, Texas. El 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Les decía, a partir del programa de ayer, no ni siquiera el de ayer, el de antier, ya estamos en Spotify. Nos pueden escuchar como podcast en Spotify. Luego de un cerro de datos que me pasó Toño, mi querido Toño, aquí en Noxo, del grupo EA, logré registrar, ¿cómo se llama? Sí, aplicar para que nos escuchen en Spotify. Y bueno, si les gusta ver el programa y también desean atormentarse escuchándolo, ahora no solamente lo encuentran en iTunes, en SoundCloud, sino que también estamos en Spotify. Correctado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió, para TV Venezuela y para Vivo Play. Nos pueden ver en todos los Estados Unidos, en Comcast, por TV Venezuela, y en el universo y más allá, por la plataforma digital de vivoplay.net. Hoy quiero saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión vía Instagram, como por ejemplo, Mari, Mari Bullion, dice, vuelve a Lima, voy a ir a Perú. Estamos planificando la fecha, pero sí, vuelvo a Perú. Un abrazo a todos los venezolanos en Perú, que nos ven todas las noches. Muchas gracias. Saludos desde Sevilla, dicen acá. Ir López, te amo, dice Yamil Rey. Muchas gracias, un beso para ti también. Saludos desde Apure, Venezuela. Apure en la cola. Rosmeli, un beso. Dice, por fin alcanzo para verte en vivo. Dice Nati desde Alemania. Beso, Nati, desde Alemania, de todos los venezolanos que están en Alemania. Me presenté en Colonia hace como cuatro meses y la pasé fantásticamente bien. Qué bonito es eso. Saludos desde Chile, Venezuela. Viva Venezuela, mi hermano, dice García. Tyson, saludos desde Caracas también. Bueno, quiero saludar a quienes están en el forro también de YouTube, en el chat de YouTube, como Yasmin García, cuando vienes a Toronto. También estoy planificando la visita a Canadá. Nos veo pronto. Servicio maestro, dice acá. Vuelve a Venezuela. Quiero volver a Venezuela. Solo estoy esperando que a estos idiotas le pasen la manía de secuestrar el pasaporte a la gente que va por allá. Porque separarme de mi familia no me hace mucha gracia. Me encantó el programa con Melendi. Dice Maringeli. Teresa, muchas gracias. Lo pasamos muy bien. Saludos desde Málaga. Ismael Solórzano, allá en España. Abrazo. Venezolano en España. Te queremos en Sydney. Estoy planificando ir a Sydney. ¿Cómo se llama? Ay, me está faltando alguna ciudad en... Se me fue, chico. Se me fue. Bueno, no importa. Yo les digo ahora. ¿Cuántas ciudades tiene Australia? No te rías. Bueno, a otra ciudad de Australia. ¿Cuál, cuál? Melbourne. Bien, Melbourne. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenía que ser el cerebro del grupo. Estoy sembrando cizaña entre mis invitados de hoy. Esto, bueno, ellos ya tienen su carrera por separado igual. No estoy haciendo mayor daño. Hoy les digo quién me acompaña en el programa Esta Noche. Por cierto, les digo que estoy estrenando lentes hoy. Esta montura es nueva. Voy a conversar con los integrantes de la agrupación New Caracas Band. No se retiren. Seguimos conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Me viene South Day Toyota a conversar con el equipo de venta de la tienda, del lugar. Vamos a ver. ¿Cuál es la principal ventaja de comprar vehículos usados de South Day Toyota? Que nuestros vehículos. Nuestros vehículos usados son como huevos, correcto. ¿Qué es el Carfax? Vehículo de ventajas. Vehículo de ventajas limpio. Y reportes sin costo para el cliente. ¿Cuál es la cantidad de millas que ofrecen en garantías para cualquier marca modelo? 100 mil millas, correcto. 100 mil millas. ¿Y qué tal los precios? Nuestros precios son los más competitivos del mercado. Tenemos el mayor... El comentario del que hubo usado es una la corrida. Regresamos a conectados. Bien, hoy es jueves. Hoy es jueves. Miren, les pido por favor vayan a mi cuenta en Instagram. No ahora, sino cuando termine el programa. Y ahí he publicado, he reposteado una información que tiene que ver con un evento que se está realizando en la ciudad de Nueva York. Porque la semana que viene ahí van a ver a Lorenzo Mendoza, el presidente de Empresas Polar, invitando a este evento. Y ahí está toda la información. Por supuesto es a beneficio de nuestra gente en Venezuela. A beneficio, si mal no recuerdo, de Fe y Alegría. Efectivamente, Fe y Alegría. Un gran abrazo a la gente de Fe y Alegría. Extraño tanto conversar con ustedes. Recuerdo que en estos 26 años que llevo en carrera para radio y televisión, pues buena parte de ella siempre, al menos una vez al año, nos veíamos para conversar sobre los logros y un nuevo aniversario de Fe y Alegría. Así que, bueno, ahí está. La invitación en mi cuenta en Instagram para que se sumen quienes están en Nueva York y puedan asistir a esta gala. O simplemente a través de las instrucciones que hay en la página puedan colaborar con la excelente obra que durante tantos años ha llevado Fe y Alegría a cabo. Mis invitados de esta noche ya están con nosotros acá en el estudio de Miami. Bienvenidos los integrantes de, bueno, parte de los integrantes de New Caracas Band. Alea, por aquí, por favor, un aplauso. Ellos mismos aplauden. Alea, colombiana, ¿cierto? Colombiana, sí. Colombiana. Esto registra perfectamente bien para todo el mundo. ¿Sí? ¿Hago así? Sí. Ah, menos mal que a mí. A mí no me pagan por esto. Aquí estamos. Eso es. Hay que hablar de cerquita, Alea, aquí. Eso es. Ok. Maravilloso. Ahora acá atrás, vamos acá atrás. Brendan. Brendan. Ahí está. Brendan. Un aplauso para Brendan Payak. Payak. Gracias. Brendan Payak. Ajá. Tenemos a PJ Duffy. Sí. Welcome, PJ. Este, ellos son de Machuructo, los dos. Y aquí tenemos un chiste que parece de José Lo, de verdad. Esto, y Luis de Lías, venezolano. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, Luis, cuéntanos, por favor, cómo nace este proyecto. Bueno, el proyecto... Y ya no es proyecto, es una banda. Es una banda, es un colectivo. Eso. Este, me gusta lo de banda, porque lo de banda lo hace sentir como cuando tocaba rock en Caracas con mis panas, con los que crecí. Ajá. Y esa sensación como que de amigos creando algo chévere juntos es algo que es irre... o sea, es súper difícil de replicar. Ajá. Este, pero lo del colectivo es fino porque también es como una familia. Y como tú dijiste, somos parte. Porque la banda, cuando es banda, a ver, tú hablas de banda y de repente a mí lo que me salta la cabeza, no sé por qué, lo primero que me acaba de saltar la cabeza es Billy Idol. Ok. Cuando hablamos de una banda, él está hablando de una banda, y estoy diciendo Billy Idol porque no sé por qué, pero no encuentro a Billy Idol como un tipo muy democrático a la hora de... O sea, la banda es, el líder de la banda, Sting, con la policía. Oh, claro. No, el líder de la banda. Pero en un colectivo, cuando hablas de colectivo, sí es algo que da a entender que hay como una convivencia de ideas y de talentos en otros niveles más armónicos. Es lo que yo digo, este es mi programa y punto. Esto, ahora, se conocieron en Berkeley. Sí, nos conocemos en Berkeley. De hecho, justo, yo llegué a Berkeley, quería, este, investigar, o sea, no investigar, sino experimentar con ritmos venezolanos. Porque, de hecho, yo empecé tocando rock. Y llegó un punto en que empecé a descubrir la música venezolana ya teniendo tiempo estudiando música, estudiando en Caracas, en el taller de jazz. Ajá. Este, con Oscar Fanega y Francisco Bielma, un jazzista, es increíble. Y después fue como que, qué cool, nuestros propios ritmos, pero como un outsider. Así como que, hasta desde afuera yo mismo. Ajá. Y en Berkeley desarrollando eso, que había la oportunidad de hacer conciertos cada semestre. Y fui buscando músicos que les llamaba la atención, experimentar con estos ritmos. Y justamente, Brendan y PJ, they studied, like, venezolan rhythms with Leo Blanco, un pianista merideño increíble. Ajá. Porque vivir afuera, y bueno, tanto afuera como está. Ahora, Alea, Alea, eres de Colombia, de la Guajira colombiana. De la Guajira colombiana. Y también estudiaste en Boston, en Berkeley. Y también estudié en Berkeley, allá conocí a Luis. Cuéntanos un poco, a los que no sabemos, no hemos estado, yo nunca he estado en Berkeley, pero sí tengo la referencia de tantos amigos músicos que se han formado allá. ¿Cómo es Berkeley? ¿Y por qué alguien escoge Berkeley como casa para formarse? Bueno, Berkeley es conocida por ser una de las instituciones más representativas de la música contemporánea hoy, ¿cierto? Y la mayoría de los músicos que vamos, siento yo que también vamos por el conocimiento, porque ellos tienen una metodología muy específica de cómo enseñar música, pero además por el network. O sea, la cantidad de gente que trabaja, que se conoce, que son familia antes y después de Berkeley, cambia todo tu carrera. Porque todo el tiempo tienes acceso a gente que está metida en los Grammys, o gente que está metida en organizaciones latinas, o que están en otros programas de bandas de jazz y girando. Y hay toda una, hay como una formación más unida en ese sentido. Claro, a ver, oye, me da una vergüenza, termina con nuestros amigos sentados acá atrás con Brendan y con PJ. We're speaking about, she's telling us about Berkeley, for the people that don't know Berkeley, but I compare Berkeley with Second City in Chicago for the people that works with humor, with comedy. Cuando uno va a Chicago, ahí hay un lugar que se llama Second City, que es como la universidad de donde han salido los grandes comediantes de los Estados Unidos. La cuna del improv. Exactamente, la cuna del improv. Y uno ve, ellos tienen afuera, they have on the outside, on the front, una lámina donde están todas las personalidades que han salido en las distintas generaciones de Second City. Y uno va para allá y dice, oye, déjame tocar este edificio, a ver si se me pega algo. Es increíble. Después, en Berkeley también hay toneladas de músicos importantísimos que han pasado por allí. Ellos tienen también en las instalaciones una memorabilia de estos personajes. Sí, tienen placas con estos instrumentos que han usado. Ojalá se me pegue, por favor. Y fotos afuera también de los exalumnos. ¿Quiénes, por ejemplo, han pasado por allá? Bueno, uno de los más importantes que sepan, nuestra música, que es Juan Luis Guerra. De los más, quizás, que uno dice como que, que no se lo imaginen, yo creo que eso es lo bonito de Berkeley, porque muchas escuelas se enfocan en un género. Y yo creo que en Berkeley lo chévere es que han desarrollado mucho la música contemporánea, ya sea en el rock, ya sea en el pop, mucho jazz también, pero también hasta música clásica de cine. Y ahorita el teatro musical está creciendo mucho ahí también. Y le han abierto un campo muy específico a la música latina. Sí, eso permite que tengas graduados, que no sean simplemente músicos que se dediquen como que a un género que estudiaron a un nivel increíble, sino a explorarlo a un nivel increíble. Brendan, cuando you first knew about the Venezuelan music there in Berkeley, what did you find interesting about that? Well, I was trying to study a lot of different music of Latin America, and Venezuela happened to be one of them. And I like especially the odd meters, rhythms in five, nine, you know, a lot of different music. You're a percussionist. And what kind of beat is that? Like what? How does it sound? Yeah, like the merengue venezolano. La merengue. Yeah, okay. It's very cool to me. Yo digo esto, yo digo, pues sé que la mayoría de las personas que están escuchando a Brendan entienden perfectamente sobre los compases y todo, pero yo soy un ignorante en este sentido, así que prefiero que me lo aclare para poder seguir preguntando cosas. Bueno, es fácil. Taca, 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 taca. Básicamente es toco merengue. Pero a lot of the Venezuelan music I would find had no drum set. Uh-huh. So I try to translate the rhythms onto drum set from cajon, maracas. Yeah. Furruco. Have you ever tried that? The furruco? No. No? Not even when you were younger? Maybe. In your room, lonely? Because most of the Venezuelan boys have. This has many layers to it. Dejé una camera para ti y... Dejemos que encontrar una display para verlo... Bueno ya regresamos a Conectado en donde le explico a el señor lo que acabo de decir... Ya lévate la chucha Cafecito pa al master HBo ¡Suscríbete al canal! Pero ya no puedo esperar por un cambio o un vals Es la fuerza que siento, la tengo y me llevará Hasta el final aprenderá a volar El turpe al cantará con canciones que les diré Regresará nuestro canto y la paz Y luchamos unidos, cambiamos sin esperar Y sentir la piel, no hay destino cruel Que nos frene y que destruya nuestro ser Vencerá el temor más allá del sol Una misma piel, una fuerza que Desde adentro crece y lucha por su fe Más allá del sol ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Bueno, estamos de vuelta conectados Y esos son mis invitados de esta noche en New Caracas Band Alea, qué belleza de voz tienes, mujer Muchas gracias ¡Uf! ¡Qué maravilla! Oye, Alea, ¿esta canción cómo se llama? Se llama Más Allá del Sol Compuesta por el señor Luis Deleas ¿Dónde podemos encontrar a las personas que están viendo el programa de esa canción? Esa canción ya está en Spotify De hecho, fue el primer sencillo que lanzamos antes del disco Entonces en Spotify, New Caracas Esta que tiene un video donde sales tú como acostada con una animación Ajá, sí, vivió en stop motion En stop motion Quedábamos en la sala de mi casa Dieciséis horas La pobre Alea acostada en el... ¡No! Es que eso no es yo ahí No estaba acostada solamente ¿Saben el trabajo? Abdominales de sostener poses por segundos Claro, porque eso es Tomas una foto Ahí está, ahí lo estamos viendo Sí, sí, claro, claro, claro Esa parte cuando me jalaron todo el pelo hacia atrás Está increíble Mira, ajá ¿Y en iTunes se consigue el material de ustedes? Sí, también está en iTunes De hecho, en iTunes también pueden preordenar el nuevo disco Que ya está Que sale el 5 de octubre ya a la venta como tal Ajá Entonces en iTunes ya si buscan New Caracas Nos Que es el nombre del disco ¿Es el segundo disco? Es el segundo y es el primero con el nombre New Caracas Esa es parte de nuestra historia también De encontrar nuestra identidad ¿Cómo se llamaban antes? De Luis... De Lías ¿De qué? Luis de Lías En Sambo Ah, ¿como tú? Era el... Sí Luis de Lías y su 440 En Napoleón Sí Sí Bueno, literalmente We made the album Like the first record And we didn't have a name And they were like Well, you made the music Put your name on it Whatever And I'm like Sure It evolved into the LED ensemble Yeah Oh, wow That's the second part And the people are like The lead ensemble Is it a light thing? Do you sell TVs? No, we make Venezolan music Oh, that makes a lot of sense A lot of sense Bueno, pero con esta cantidad De migración que tenemos hoy día Mira Cualquier cosa Pero no El nombre de la banda Puede ser japonés Y la gente puede entender Que somos venezolanos en Japón Pero es que yo creo que Por eso también Al llegar a New Caracas Fue algo tan importante Para mí Y creo que para la banda Porque de cierta manera Conseguimos que Representa la banda Y que queremos que sea Porque por lo menos Yo personalmente Es lo que yo sueno De lo que podría ser Caracas Y lo que yo creo Que va a ser algún día O sea, una ciudad cosmopolita Como New York Donde hay tanto arte Donde hay tanta gente De tantas partes del mundo Creando tantas diferentes cosas Y esa es la idea Como quizás del New O sea, como un nombre Tipo la banda Que se llama Chicago O Boston O Kansas Entonces como Ciudades representan Una cultura Entonces es una cultura Que nosotros nos imaginamos Pero es muy interesante Lo que estás diciendo Porque parte de la banda Está conformada Bueno, una señorita de Colombia Dos amigos De los Estados Unidos Faltan integrantes Aquí en este momento Sí, tenemos muchos Muchos de Estados Unidos Ajá Tenemos una cantante De Grecia Que no está en el disco Pero él ha cantado Con nosotros Los últimos Una griega ¿Has escuchado La explicación Que él me dio De la visión Que tiene De Caracas De lo que va a ser En el futuro ¿Cómo te sientes De eso? ¿Has estado en Venezuela? No ¿Y compartas esa visión? Sí ¿Qué? Esperando por el momento ¿Sabes? Oh Esos son los invasión We're waiting For the right time We're waiting For the signal No te asuste Maduro Echando broma Pero cuando yo dije Para repetir el pino Sí Pero saluden si estamos En el canal 8 Por eso Dios dado Le estamos dando un poco De alegría a tu programa Do you share The feelings That he had About Caracas From the future The cosmopolitan city How do you feel About that You're part of the band Absolutely I mean I back him up Wholeheartedly And Have nothing but hope Really Are you raised And born in Boston Or where? No No State of Maine In Maine State of Maine Opposite corner Opposite corner Right And How do you feel About this Venezuelan Episode in your life Through the music It's been great I feel blessed really To be a part of it The music is So interesting And challenging It's never boring You know I'm lucky to be able To play something Be in a band And play music That I care about Have you heard About Onda Nueva? Oh sure Yeah And do you play That rhythm? Isn't it like Something else? It's great It's great Yo amo la Onda Nueva La Onda Nueva Es una cosa que Además es única En el mundo Fue traída A nuestra planeta Por Andemar Romero Y es un género Que me fascina Una de las más Grandes inspiraciones Por lo menos para mí No solo a nivel musical Sino de lo que Quiero que nosotros logremos Efectivamente Bueno Eso es un bonito reto Sí Es un bonito reto Mira Alea Y tú tienes además Tu proyecto en solitario Sí Yo pues Mi proyecto artístico Se llama Alea Y es pues un proyecto Que fusiona Música colombiana Tradicional Con músicas también Tradicionales De otros países Como México Con jazz Con R&B Con un poco de soul Es un proyecto Que en este momento Estamos por lanzar Pues un nuevo single Que se llama Alborotá Que tiene que ver Con el empoderamiento Femenino Y latino Aquí Y como inmigrantes En sus letras En su mensaje En los mensajes Y en la música también Y las composiciones Son tuyas Las composiciones Musical todo Absolutamente Las letras Es toda composición tuya Sí Maravilla Que envidia me da Ese talento de ustedes Porque es tan amplio Es tan Es en todas Las escenas De la profesión Que han escogido Como músicos Cantan Tocan Interpretan Componen Es como hacer televisión Dirigir Cortar Editar Escribir Todo Oye ¿Verdad que yo hago todo eso? Exacto No sabes que no envío nada Acabo de caer en cuenta Porque mi productora Me está diciendo Bueno como tú Si es verdad como yo Oye Que tipo tan arrecho soy No solo eso Porque tienes que hacer todo eso Componer Hacer las canciones Cantar un poquito Tocar Y después de eso Tienes que promover Tienes que hacer Reach out a la gente Manage Cuadrar cosas El tema digital Hacer flyers Editar videos Be friendly Be kind Engagement Oh engagement Engagement Que es engagement I hate engagement Analizar formula de engagement There was a time There was a time When we didn't have Like Instagram And Twitter And that kind of things And Facebook The good old days Yeah The good old days So you were an entertainer You went You did your concert I did my stand up And we were friends And you would go out And sign autographs And things But now You have to tell people I love you so much I would love to see you In my concert Please will you be there I'll be waiting I'll be waiting Peter I'll be waiting Peter Peter I did the concert Did you go Send me a picture If you don't do that You are not engaging With your That feels so real That feels so real I hate it I hate it so much Ya regresamos a conectado I love you Oye por el amor de Dios Socorro You've traversed the ocean You've built a new road I gave up my home lane To be free Just like the Albatross We'll seize our fate And fly the path That won't leave us astray We'll tread new ground We'll let our sound Find its way Just like the Albatross We'll seize our day And fly the path That won't leave us astray We'll tread new ground We'll let our sound Find its way Back home Bravo Estamos de vuelta conectados Aquí está el disco Este Nos Se llama este New Carcass Band Aquí lo ven Esto lo tenemos para verlo En full pantalla Ahí lo ven mejor Correcto Esa ilustración ¿Quién la hizo? Mira esa ilustración Es una amiga mía Con quien yo tocaba En Venezuela también También de Colombia Este Se llama Laura Jiménez Una ilustradora increíble Ella ha hecho todos los Todos los artes De hecho justo te traje aquí Un imancito A ver Que también lo diseñó Ella como parte Oye vale Los imancitos echando broma Mira Yo el imancito No aquí te trae el imancito Estamos invadiendo las neveras No tampoco Wow Uno se tiene que inventar Las ideas del merch Me estás obligando a quitar Todas las fotos de mis hijos Que tenía en la nevera Para poder poner el imancito Pero ok lo voy a hacer Al menos por una semana Pero entonces ella ha hecho Todos estos artes Inspirados en Venezuela En los colores Y en especial en las guacamayas Que sabes como en Caracas Una de las cosas especiales de Caracas Que hay guacamayas volando por ahí Claro Entonces nuestra mascota Se llama la rocamaya Entonces si ves en ese imancito La primera en la derecha Sí Tiene un sombrerito Y unos lentes de sol Sí es verdad Esa es la rocamaya Ah que bien Ella ha hecho todo ese arte Está liderando el movimiento Joropoteco Es una belleza Ahora PJ You play the bass Right? Yo Él toca el bajo I'm kind of anxious Of seeing you Doing something While they play You know Because No Maybe a boom 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 Yeah I'm Like a boom boom Like a boom 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 How In what genre In que genre Do you You say would be the band It's world music What's in general I think I think world music Definitely works Especially because There are two things What you envision For the project But also what Other people will be able To connect easily Because There's so much stuff Like That's the usefulness Of genres So I think world Works because It's music from South America And it keeps it simple For sure It's a combination of But the thing is Everything is world music If you think about it Yeah 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 Absolutely Jazz is world I know It's a It's a It's a It's a It's a It's a genre that means Something that's not other things And it's a genre that That where you find Enough places In the country Maybe here in the US Looking for For your people To listen Or it's Like jazz You have to go to Specific places To play We're still World music We're still discovering Our audience For sure What I like About the project The question is for you He doesn't want me talking No He doesn't want you You were looking at me I'm doing my best You were looking at me Talking to me in English For me It depends Who I'm talking to Someone on the street I'm handing out a flyer Hey do you like Latin jazz Or if it's someone Maybe from South America I'll say It's more of a Venezuelan Specific Fusion style Okay Because you know In these times Where you go to A radio station Maybe here in Florida Here in Miami What you hear Is Urbano Musica urbana You know Hip hop Or Reggaeton Reggaeton Yeah That's what you hear Here That's what they're Playing all the time It's hard for me To go to a radio station And listen Maybe New Caracas band But it's a relief You can hear Every kind of music I think No Si ¿Estoy hablando bien? ¿Estoy hablando? ¿Estoy hablando? ¿Estoy hablando? Watch you watch No, es que me puse nervioso Sin responder en inglés O en español And I want to say Something very specific It's very hard to get Indie music To be played On regular radio Right So when you give Opportunities like this For musicians And I mean Bands who are doing All the DIY All the We do it ourselves Everything You know All the hats And they get played On the radio And that's a big chance For this urban music This music that's come From the cities And this conversion Of many cultures To actually Be heard by everyone Vale Hablan inglés Casi tan fluido como yo Vas bien Vas muy bien Gracias I listen a lot KCR KCRW Do you know From LA From Los Angeles KCR They are very eclectic Yeah, I love that one O sea, me encanta ¿En qué emisoras En qué emisoras Tocan O O dónde podemos encontrar El tipo de música Que ustedes hacen Bueno Si es por tipo de música Para la gente Que pueda estar navegando En internet Y esté buscando En tuning radio Y ese tipo de cosas Bueno Yo creo que tal cual Poner World music Es una manera De encontrar Y yo creo que Si ves específico También Si tú sabes Lo que estás buscando O los tags Que tú te imaginas Como que Venezuelan music O Venezuelan jazz Por eso le ponemos Alternative Latin Es uno de los nombres Que digo Porque te genera Otra pregunta Que te permite Describir Bueno Y además Ahí te puedes ir coleando Y ahí te puedes ir coleando Ahí te vas coleando Claro Yo creo que definiendo También un género Sí Y parte de lo chévere Con algo Que tiene mezclas De tantas cosas Que tiene un punto De entrada Para saber Si tiene un poquito De rock Entonces tú puedes Ay me gusta Lo del rock Pero ay que chévere El joropo que tiene Entonces tú empiezas A mostrar el joropo A mí me gusta mucho Descubrir música Sí De pronto a través De ustedes Siempre hay Sugerencias que hacen Las mismas plataformas digitales De cinco bandas adicionales Y por ahí vas buscando Y vas buscando Y vas llegando A unos grupos fantásticos Que jamás Soñaste que ibas a escuchar Esa es una de las ventajas En especial Con los streaming platforms Como Spotify Con los related artists Y ese tipo de cosas Y igualito con YouTube Que te sugiere Y eso Es una ventaja Que ha hecho Que hoy en día Las cosas DIY Do it yourself Sean tan viables Y claro Al final Lo hace tan viable Que hay mucha gente haciéndolo Entonces las competencias Más grandes Y cada vez Eso ya no es el futuro Es el presente Exactamente Entonces tienes que estar Siempre como que pendiente Pero tienes poder En tus manos Ya vamos a ir al corte Pero antes quiero que Alea Nos recuerde Que mañana tiene un concierto Mañana tenemos un concierto Exacto ¿Dónde? En el Lightbox Estamos en el Lightbox En Wynwood En Wynwood Un lugar maravilloso Increíble Fuimos a Wynwood Walls Ayer anoche Y es demasiado cool ¿Verdad? Era demasiado cool El ambiente Wynwood Es genial Y hay muchos restaurantes Que son fantásticos Entonces toca mañana ¿A qué hora? Tocamos a las 8 de la noche Ya Ok A las 8 de la noche Tocamos con Alea Tenemos una invitada Que de hecho tocaba En mi banda de rock Cuando estaba en Caracas Daniela Padrón También violinista Increíble Claro Ha venido para acá Buena amiga Maravillosa Ella es increíble De hecho Teníamos una banda De rock progresivo Con cosas venezolanas En Venezuela Por 10 años Y bueno Ella se me vino para Miami Y yo para New York Y después como que Qué buena oportunidad Para como que Ser jóvenes de nuevo Jóvenes musicalmente Exagerado Y para roquear juntos Ya lo saben Mañana en la noche Va a ser en Lightbox En Wynwood Es un lugar increíble Del cual por cierto Por parte mía Tendrás noticias muy pronto Ya regresamos a Conectado La distancia Que me acerca A una tierra en vilo Que dejé A un destino vivo Que no olvidaré Y me acerco De un regreso Que capaz no pueda Alcanzar más La concesión A un tiempo que se fue Y al final Gavilán Tendrás que Aprender a volar Una noche Sin estrellas Dentro de mí Yo buscaré La conexión A un tiempo que se fue Y habrá un lugar Que llame a hogar Con un sendero Junto al mar Nuevas raíces Que en mí crecerán Y al final Oturupial Tendrás que Aprender a cantar Sabana que De lejos se hizo fiel Te encontré En la distancia Yo busqué Y volver ¡Bravo! Pensamos a conectados Mis invitados de hoy De New Caracas Band Recordamos que tienen Concierto Mañana Acá en la ciudad de Miami En el Lightbox De Wynwood Y los integrantes Que faltan ¿Están por volar para acá? ¿O cómo hace? Sí, el pianista Que se va a unir también Llega esta noche De aquí Salimos al aeropuerto A buscarlo Ah, imagínate Imagínate ¿Y tocan con frecuencia? ¿A conciertos con frecuencia? Estamos tocando cada vez más En especial habiendo hecho este disco Es una oportunidad Para llevarlo al final Como que tú tienes un mensaje Y la idea es compartirlo O sea, porque creas algo Y si no se lo das a la gente O no lo comunica La gente ni se entera de que existe ¿Tú estás viviendo en Nueva York? Sí, yo estoy viviendo en Nueva York ¿Qué tal tu vida en Nueva York Fuera de la banda? Mira Ha sido un año De mucho De tres años y medio El primer año De verdad que Empezó súper bien Y después se puso difícil Creo que fue mucho Como que Entrar a la adultez Después de muchos años estudiando Yo me gradué de la Simón Bolívar Y después estudié en Berkeley Porque bueno Ahora te toca trabajar Y ser un adulto Pero después de eso He descubierto Primero mucha gente Increíble Haciendo arte Y a pesar de lo difícil Que todos sabemos que es Y eso es algo que tiene Nueva York Que te motiva mucho ¿Conoces a Siempre se me escapa El nombre de esta Queridísima ¿Nela? Nela Sí, bueno Nela por supuesto Pero no digo Trompetista Linda ¿Por qué a mí me cuesta Tanto Linda Briseño Acordame de tu nombre Que la acaban Por cierto Si te quiero tanto La acaban de nominar Al Grammy como mejor productora Felicitaciones Te traje con la mente Te traje con la mente Felicidades Increíble Ella es increíblemente talentosa Ella es increíblemente talentosa ¿Y se frecuenta la vez allá? Este Nos conocemos Estamos como que Muchos amigos en común Sí Pero New York tiene eso De que al final Como que te absorbe mucho Y estás mucho En tu grupo Entonces si no trabajas Con tus amigos Es difícil ver Entonces al final Mucha gente de las que veo Las con las que trabajo Frecuentemente Pero muchísimo cariño siempre Ahora la ciudad de Nueva York Se presta para Para esta mezcla De culturas Y no solo eso Se presta para Estar inspirado Para crear esto A pesar de O sea Porque uno No solo uno Consigue gente Que colabore en estos proyectos Con uno Sino que uno colabore En los proyectos De otra persona O sea Ahorita yo también Estoy trabajando con Alea En su proyecto Toco en la banda De dos amigos más Y es algo que Todos sabemos Que son como startups O sea Que son cosas Que están empezando Que al principio No generan nada Generan es arte Generan es comunidad Y en Nueva York Hay mucha gente En ese plan Y eso es algo Que es muy cool Ok Aquí voy en inglés Ok Aquí voy en inglés Voy con PJ Mi pregunta es para Para PJ En Venezuela Lo llamamos pilón You know The guy who Keeps everything for him It's a pilón Remember this You are a pilón Ok I'll remember that one Remember that one ¿Qué lo merezco? PJ What do you do Besides the group As far as playing I play in a bunch Of other bands Around New York I play in a funk band Hip hop tap dance band Is like the other Major project I'm working on Ok Your whole day You're playing music Whole day I also have a day job Yeah So I do that Like every day During the week And then I'm usually Running around Up and down the east coast Just kind of That's amazing And there's a circuit I guess In New York Where you can Keep meeting people And doing that Networking Right Yeah Well like she said Berklee gives you A huge network After you leave So it's good To have like So many friends And people That I consider Family Helping me out Along the way So That's wonderful You can learn To play the bass Through a tutorial In YouTube You think you can do that You think I can teach Teach someone I don't know Because my kid I have a kid A little one Four years old And if he listens You play the bass If he sees you Playing the bass He says automatically Daddy I want a bass I need a bass I want a bass Immediately But if he sees You know Brendan Brendan playing the drums Or doing the congas Or whatever percussion it is He says I want that I need that He wants a violin Right now You know So easy That's the easiest One of all Yeah Especially for the parents Especially for the parents Especially for the parents Yeah I'm really sorry If you buy a violin I'm sorry Lo que te espera Bueno But nada sorry If you play the drums You know Tell him he wants to sing He wants No He wants a drum set So I'm telling him You're not gonna get that Take him to see A piccolo player Because he doesn't want To be hauling that Everywhere Carrying a drum set Yeah And a bass I'm sorry guys These poor guys You should have seen them Around school Carrying A huge double bass Or the big drum set You know I have it here I have You know For my kid I have like Electronic drum set And every time He says I want this I want that You play this Until you prove otherwise That's it That's how they get motivated And in your case Brendan What do you do Besides the group I teach Other people How to play drums Ah From zero From the beginning Yeah I mean All levels More advanced Preferably That's cool It's more like Babysitting With the younger kids But Bueno Ha sido un gusto Tenerlo Very nice to meet you Muchas gracias Que disfruten mucho El toque de mañana Acá en Wynwood Recuerden en el Lightbox Que es un lugar fantástico Se dan una vuelta Por el concierto De New Caracas Band Y después se pasean Por Wynwood Por las paredes De Wynwood Cenan Vayan a Crudos El restaurante De nuestro amigo Edickson Les recomiendo Que vayan a ese lugar Que queda más cerquita Del Lightbox Crudos Se llaman Se llaman a morir Ese lugar Fantástico Increíble Crudos Sejamos después del toque Vayan después del toque Vayan después del toque Pero son sabores Totalmente novedosos Ahí Y queda como a dos cuadras De lugar Cool Esto Y bueno Un placer No, gracias a ti Gracias por tenernos Seguro, encantado Increíble Además creo que esta ha sido La primera entrevista Bilingüe que hemos hecho En este programa Y no sé si pasamos la prueba La pasó Le pongo los aplausos Por allá A ustedes Bueno Les debo los subtítulos Y Qué carrizo WTF Ya será hasta mañana Ya Gracias Gracias